Uchiquitibue, chigue, 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 chiguelala Uchiquitibue, chigitibue, chigitibue Uchiquitibue, chigue, 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 chiguela Si te aburres tanto como noche de boda Te voy Si oyes rumor de naves Y batir de olas, te voy Si rompan tus pulmones como una tubería, te voy Si el ángel de tu vida no llegó todavía, te voy Si tu esposa la brufe te dijo ahí que quedas, te voy Si tu esposo y tu amante son la misma moneda, te voy Si al pasar vista tu cuerpo te falta la cabeza, te voy Si se mueren solen estas últimas terrenas, te voy Si los profetas hablan del día del espanto Si la rica heredera fue sensible a tu encanto, te voy Si es de noche y no encuentras, yo sé si aspinas, te voy Si te lo recomienda tu mejor vecina, te voy Si el día de tu santo te regalan tus corbates, te voy Si tu mejor amiga, la santa cubana, te voy Si te queda un rasguño y de aquellas este día, te voy Si una historia comienza y otra historia termina, te voy Si te queda un rasguño y de aquellas este día, te voy Si te queda un rasguño y de aquellas este día, te voy Si te hago un rasguño y de aquellas este día, te voy ¡Bravo!